¡Suscríbete! Suelen ser horribles Nosotros habíamos hablado en la semana de Los dos tienen un estilo Newell ya se sabe cuál es el estilo de la pelota De ir a buscar, de jugar siempre al ataque Y Central va al frente como loco Como loco va al frente En algún momento frena, como lo hizo en este clásico Frenar y retroceder un poco Pero va al frente, asfixia, presiona arriba Y en eso arriesga Y en eso salió el buen partido que salió Desde el juego hay un detalle clave Newell colectivamente marca diferencias Central decide jugar un partido de individualidades Este marca a este Lagos a Mateo Luna sobre Geise para que juegue Víctor López Y no Geise Encina Clave, Encina sobre Bernardi Los hombres que van por afuera Carrizo y Medina Carrizo y Medina con los laterales Bueno, presten atención Porque ahí hay una clave Un gran acierto de Russo Pato Burlones nos va a contar todo Y nuestra cámara estuvo presente A inflar los globos Todo el cotillón preparado para la salida Después de tres años se vuelve a jugar El clásico rosarino Somos Rosario Dice la gente de Central con esos carteles Después hay esta bandera Para el panadero Barra de Newells Obviamente con la gastada Y ahí está Espectacular salida En el gigante de Arroyito Para el equipo Canalla En uno de los clásicos Más importantes de Argentina Y del mundo Claro, por la manera en que se vive Único Miguel Ángel Russo El técnico de aquel recordado 4 a 0 en el 97 de Central a Newells Y además con historial perfecto En clásicos De seis jugados Dos ganados y cuatro empates Bernardi se ríe Con Vigliano Con Aval El cuarto árbitro Por la remera rosa Del día de la madre Que metieron los árbitros Y mientras tanto El partido se demora Porque hay muchos papeles Caranta no puede ver bien la línea Y en eso tienen que ir Si, no son los cazafantasmas Son los que sacan Los papelitos Con esas máquinas Bueno Arranca el juego Y atención a esto Luna encima de Geinze Lagos encima de Mateo Dejan recibir a Víctor López Y a Guzmán Ahí se juega el partido Central lo lleva a eso Al equipo que dirige Alfredo Berti Y atención nuevamente Porque la presión canalla Se hace notar En estos primeros minutos Luna que corre a todos Y Guzmán Que intenta salir jugando Y no puede Esto daba resultado Y acá nuevamente Clarita la imagen Como Luna Va a tapar a Geinze Había que salir Con Víctor López No le quedaba otra Al equipo De Berti Que siempre sale Con pelota dominada Pero claro Al estar tapados Los receptores Newells no puede pensar bien Y López Termina resolviendo mal Bernardi de gran presente Marcado por Encina El zapito Lo sigue Por toda la cancha Y si no miren Se cruza Bernardi Se cruza Encina Marca personal Para el volante De Newells Es lo que me pidió Miguel Así que Creo que porque Mientras pude Lo marqué Así que Nos vamos tranquilos Once minutos Tiro libre Para el Canalla Centro Delgado Peina Lagos Y aparece en el segundo palo El flaco Donati Para meter el frentazo Para que Russo Levante los brazos Y así lo festeje Toda la gente En la cancha Tremendo El gol Así se vivía Después de esta Jugada preparada Lo habíamos trabajado Que peinaba adelante En el primer palo Pero bueno Lo peinamos O yo o Pepino Pero bueno Fue Diego Lago Así que bueno La verdad Se dio todo redondito Así que bueno Ahora disfruta Enseguida Casco Ingresa al área Pumba Ferrari Topetazo Era penal No sancionado Maxi Rodríguez Descarga Bien Hacia atrás Para Figueroa Que va a hacer Levanta la cabeza Ya lo vio a Maxi Que volvió a picar Lindo pase Bueno por arriba Control perfecto Definición Y escuchen Así se vive Un gol Sin un hincha En una cancha Repleta Con el grito Del banco Que florecía Y es perfecta La definición De Maxi Sin que pique La pelota Pero después Termina con suerte Quedándole el rebote Besito al escudo Topollillo Y por eso Se ganó la amarilla El volante Que está on fire En el arco De enfrente Guzmán Se pelea con este Alcanza pelota Le dice algunas cositas Por eso También se tiene que meter Uciga A tratar de carmarlo Y Ferrari Con Bernardi El clásico Se empieza a caldear Se pone Kenchi Pero estaba muy bueno El partido De ida y vuelta Y Maxi Rodríguez Va a hacer esto Aprieta el triángulo Como en la play Pase espectacular Pablo Pérez Por arriba Increíble Se salva Central Lo sufría Así Alfredo Berti Y Newells Cuando puede pensar Y saltear la presión Lastima Como en este caso Con Maxi Que toca bien Para Bernardi De primera lo ve Perfecto Entrar a casco centro No puede Maxi Muñoz De zurda También lo pierde Era clarito Y después hay que meter Porque empiezan a rebolear Patadas para todo lado Primero el chino Luna Después delgado Para Maxi Y mientras tanto Seguía la presión Canalla Con Luna sobre Gense Con Lagos Encima de Mateo Víctor López Que no puede jugar Entonces le dice Tomá Guzmán Hacé la voz Intenta pase largo Pero no va a poder ser Recupera rápido El canalla Con Medina Pase encortada El chino Luna Se cae Y de cabeza Lo habilita Al zapito Encina Gol increíble Para darle la ventaja A central Así se vivía En el banco Locura Y Russo Aplaudes Pide tranquilidad Después va a decir algo Pero no sabe bien Que se arrepiente Y es un blooper De aquello Porque es perfecto El pase del chino Luna de cabeza Aunque nunca la vio Es el momento de central Y se agranda Con este tic 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 El ole ole Que baja desde las tribunas Conexión 4G Entre Delgado Carrizo Lagos En la banda izquierda Termina en full La última del primer tiempo Va a ser esta de Figueroa Gran jugada Carga la barra de potencia La mitad A colocar de zurdo Y el palo Le dice que no Al buen volante De Newell Miren la comba Que agarra Pero no va a poder ser Para el entretiempo Tenía unas ganas De entrar Sí Lo dice el botín Loco 13 El loco Abreu Que se muere de ganas Y por eso se acomoda Pumba Pumba Manotazo de Luna Manotazo de Guzmán Se sigue poniendo De esta forma El clásico Con más Situaciones Engorrosas Y si no que lo diga Al Tony Medina Que Pablo Pérez Le pisó el pantalón Y se lo rompió Por eso Aval No lo deja entrar Ruso dice Dale, dale Vamos a buscar un pantalón Y sí Manda un ayudante ¿A quién? ¿A quién se lo saco? A ver vos Dámelo Sí A Eduardo Ledesma Sí Sácate los lompas Dale, dale Lo dejó ahí En calzas En medio de la cancha Y viene el loco Abreu Adentro Pero miren Aval Sale el 8 Y entra el 12 ¿Qué? Pero se iba el chino Luna con la 9 Y entra Abreu con la 13 ¿Qué le pasaba a ese cartel? Un mal síntoma A la cancha también David Si entra Abreu Yo lo pongo a 13 Dice Berti Y entran los experimentados Centro delanteros Para tratar de revertir la historia Y Newells va Pero no puede penetrar la muralla de Central Busca la cucharita No puede bien por Calanta El partido estratégico de Central Hasta ahora su plan Le salía Corta Va rápido Abreu versus Víctor López La estira Y por eso Guzmán termina achicando de buena manera Los cambios adentro Manso por Bernardi Bien controlado El número 7 Y también Tonso por Figueroa Se la juega Berti Para tratar de revertirlo Terce La deja pasar Bárbaro Y gran salvada De Delgado Cuando la pelota le quedaba servida A Maxi Rodríguez Víctor López Termina dando mal el pase Newells Empieza a caer en un embudo Y Central ya se siente victorioso Escuchen la gente Pasaban los minutos Y Newells No lo podía revertir Empezaban a faltar pelotas Miren a Guzmán Cruzó la mitad de la cancha Para decírselo a Vigliano Sin embargo Berti es quien Empieza a apurar Dame, dame Y le mete el furdazo De volea Para intentar acelerar el trámite Llegó el final De Vigliano Central Se queda con el clásico Por 2 a 1 La alegría Es canalla en Rosario Así lo viven Los jugadores Por otra parte La felicidad mesurada Para Miguel Ángel Ruso Que sigue invicto En clásicos Con este Ya son 7 Y así terminaron Encantando Junto a la gente Un triunfo Que imagino Que lo esperabas Pero la satisfacción Es tremenda A ver Bueno por la gente Porque hace mucho Que necesitaba una alegría Así Y entre un rival difícil Bueno Lo pudimos controlar Y acertamos Un clásico De los clásicos Son De por sí De antemano No hay mucho en juego Más este Con todo lo que significa Para esta ciudad Y para este club También en el momento Esta gente viene Dos o tres años De los últimos de primera Los tres de una categoría menor Viene castigada Hoy Pudimos darle Una alegría Que creo que es importante La idea De nuestros objetivos Son Son un poco más grandes Que posiblemente El clásico Y bueno Perdimos Y perdimos Y perdimos Y perdimos bien ¿El trabajo táctico Fue perfecto O me equivoco? Sí Perfecto Y también lo llevamos a cabo A la perfección Tuvimos una distracción Y fue gol Ellos son Un equipo Que maneja muy bien La pelota Que no le podés dar espacio Que no lo podés Dejar que piensen Porque tienen mucha movilidad Y tienen jerarquía ¿No? Sabíamos que Newell Era un muy buen equipo Que juega muy bien Y que teníamos que Que hacer un partido perfecto Porque juegan muy bien Tienen muy buenos jugadores Y gracias a Dios Lo hicimos Bronca por no Sostener El fútbol Que venimos Sosteniendo nosotros Que si sosteníamos Que se vio Por momento No había No había partido Era un partido Que lo podíamos Haber controlado Eso es la bronca Vos que sos del club ¿Cómo significa esto? No, la verdad Que es una alegría enorme Espectacular Por todo lo que significa Ganar un clásico Después de hace Tanto tiempo Que no se jugaba Era especial Para la gente Y para nosotros Esto va a doler Por todo lo que significa Para la gente Particularmente Me va a doler Hasta un momento Porque mis objetivos Son otros A veces la gente Quiere más esto Que otras cosas En lo particular Estoy acostumbrado A otras cosas Y bueno Solamente ahora Levantar cabeza A pensar A estar unido Porque a veces Esta derrota Puede tocar A un grupo Y nosotros Tenemos una obligación Lo más grande A hacerle entender Que el fútbol No es un partido solo Ganamos un partido Importante Y listo Mi vieja Me ayudó del cielo Un beso A todas las madres Y en ella Que no la tengo Y todo lo demás Suerte para todos Me parece que habrá tiempo Para charlar Con Miguel Ángel Ruso Vamos a Vamos a tener Alguna charlita con él Lo cierto es que Central ganó Un partido Importantísimo Por muchas razones Y además Lo ganó Siendo fiel A sus convicciones A su idea Es un equipo De puro corazón Central Te mata Corre Va Te aplasta Ataca con mucha gente Y hoy entendió Esta cuestión De partidos individuales De anular al rival Lo que pasa Claro Es un riesgo Cuando vos jugás Siempre en el mano a mano Porque se te escapa Un tipo Y no hay red Y fue lo que pasó En el primer tiempo Newell tuvo dos o tres Donde podría haber Liquidado la historia Y capaz que veíamos Otro partido Bueno No pudo hacerlo Newell Y allí sí Apareció Central Con todo Aprovechó sus chances Y ganó un partido Muy importante A punto tal Que no solamente Ganó el clásico Sino que por primera vez Salió de la zona De descenso directo De descenso directo